Yo soy Gonzaro y venimos de Casancias a Coruña. Sí, un día nuestro compañero nos informó y nos dijo que era de institutos y tal, y que estaba bastante guay, y nada, se lo comentamos a nuestros padres y a nuestro colegio y no hubo ningún problema, todos estuvieron de acuerdo y nos apoyaron en todo, incluso nos facilitaron muchas veces todo que evitábamos para venir aquí y todo. Ah, no, les pareció un poco extraño, que a estas edades ya se hicieran así torneos de este calibre, pero de todas formas yo creo que les emocionó a ellos también, como a nosotros, porque era una oportunidad, una experiencia realmente novedosa, y que, bueno, a lo mejor nuestros hermanos mayores pudieran tener ya un primer contacto con los videojuegos, pero no tan oficial como sería este, y que nosotros sí que podamos disfrutar, pues es una experiencia que todos valoramos, yo creo. Pues la verdad es que bastante bien organizada, en plan, siempre hay algún fallo técnico, y todo eso, pero en general yo creo que está increíblemente realizado, además la dificultad de traer un equipo gallego a Alicante, por el mero hecho de jugar unas partidas de LOL a estas edades, yo lo valoro mucho en ese aspecto y creo que está muy bien montado, la verdad. Probablemente sí, pero en universidades ellos, porque ya pasan universidades. No, yo no, por eso yo me quedaré por aquí, si encuentro algún equipo me presentaré, pero bueno, yo no creo que llegue tan lejos como este año de llegar hasta aquí y tal, así que el año que viene yo creo que estaremos más por casa y haciendo otras cosas. Gracias.